Música Juegos deportivos nacionales son esa ventana que le da la oportunidad a los jóvenes atletas costarricenses para proyectarse y buscar el camino hacia la élite deportiva. Don William, yo tuve la oportunidad de trabajar con él desde el año 78 más o menos que él entró como director técnico a la Dirección General de Educación Física y Deportes y que llegó con esa gran ilusión junto con Don Carlos Luis Araya que era el viceministro de Deporte en aquel entonces del Ministerio de Cultura impulsaron junto con Rolando Fernández también, impulsaron los Juegos Nacionales y se logró hacer los Juegos Nacionales en Palmares como primera edición. Y también, posterior a ello, él le dio un gran impulso y siempre apoyó todo el trabajo. Música Creo que es un visionario, es un visionario porque yo estoy seguro que él pensaba en algo como esto, pensaba en un evento como este que le permitiera al país reclutar atletas de todo el país para que estuvieran cerca a las elecciones nacionales. Creo que además puedo decir que para mí fue un mentor, una persona con la que pude consultar y hablar cosas importantes. Hasta hace pocos días hablábamos de otros temas, digamos, de índole político, deportivo, que él andaba pulseando y que me preguntaba a mí el tema de Juegos. Yo creo que es importante que se le reconozca a William y a otros compañeros que nos han dejado todo su legado para el país. Yo creo que sin duda alguna William es un visionario y una persona firme en su carácter además. Eso le permitió a él tomar decisiones y arriesgarse a lo que significaba esto. La última experiencia que tuvimos con él fue para los Juegos del 2013-2014 y fue toda una presión política para lograrlo sacar y William llevó ese liderazgo ahí. Logramos hacer una muy buena edición de Juegos Nacionales en la zona sur y en Guanacaste, algo nunca antes visto. Pero Juegos Deportivos Nacionales son un evento que vino para quedarse en el corazón del pueblo costarricense. Juegos Deportivos Nacionales